Acabamos de volver de una ruta por Italia. Hemos parado en Florencia, Venecia y Roma. Y desde buscunchollo.com te traemos los mejores consejos para visitar estas ciudades italianas. Parte 1. Tu alojamiento se encuentra mestre, así que para llegar a Venecia solo tendrás que coger un tren. Es la mejor opción para moverse entre las dos ciudades. Además, el trayecto vale menos de dos euros y los trenes pasan cada 20 minutos aproximadamente. Visita el Puente de los Suspiros. Recibe este nombre ya que aquí los prisioneros realizaban su último suspiro de aire libre. ¿Sabías que el famoso Casanova también lo cruzó cuando escapó de uno de los calabozos? En Florencia te recomendamos que subas hasta Piazzale Michelangelo en bicicleta. Pasarás por en medio de bosquetitos, el trayecto es precioso y las vistas al final te dejarán sin palabras. Reserva un fritur y entérate de todos los secretos que esconde la ciudad de Florencia. Tiene una historia realmente alucinante. Prueba los bocadillos de Alantico Vinaglio. El embutido italiano es una delicia y el pan es crujiente y sabroso. Te recomendamos que lo pruebes mientras paseas. ¿Ya te hemos convencido? Alucina con todo lo que puedes descubrir en Italia siempre al mejor precio con buscunchello.com.